¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y teníamos esta misión a medias que realmente lo que pasó aquí es que creo que la hicimos sin querer, o sea, hemos avanzado con esta misión sin querer, entonces esta ya que la tenemos a medias vamos a intentar acabarla. Y luego lo del torneo de Wit me tira bastante, aunque también tenemos alguna más, y por supuesto los diagramas de las búsquedas de los equipos de Gran Maestro, ¿vale? Eso también puede ser interesante sobre todo la de Grifo, que teníamos la de Maestro de Grifo y la del Lobo, o sea, la Magistral del Grifo la teníamos y creo que la Magistral del Lobo también. Con lo cual ahí tenemos también un par de armaduras que nos pueden ser bastante útiles. Bueno, vamos a terminar esta misión. Vamos a ver qué decía esta misión de Maestro Maestro, que decía lo siguiente. Durante su estancia en Toussaint, un día Geralt encontró un anuncio publicado por un armero. Puesto que para el Brujo un buen atuendo puede ser una cuestión de vida o muerte, y ya que siempre se había beneficiado de este tipo de relaciones laborales con profesionales del martillo y el yunque, nuestro héroe se lo pensó tan solo un instante antes de decidir visitar al artesano. Lástima que la mayoría de ellos afirman que todos llevan tiempo muertos. Ay, que se me va. ¿Dónde está? Imaginad la suerte que tuvo Geralt cuando se topó con un armero de talento excepcional y dispuesto a trabajar. Su nombre era Lafarg. Ah, vale, estos son los diagramas. Vale, vale, es que esta misión es de los diagramas estos. Vale, vale, es la de Lafarg. Vale, vale, ya decía yo, digo, ¿por qué? Vale, la tenemos a medias. Bueno, entonces esta casi que me la dejo para después, yo creo. O queréis que vayamos a por la... O queréis que vayamos a por los diagramas, por ejemplo, de la armadura del lobo, por ejemplo. Hola, Bright, buenas. Hola, Pabloski, ¿qué tal? Estoy, sí, estoy en el Blue and Wine, en el DLC de Blue and Wine. Uy, pone tiene anuncios como los pros ya. Será del afiliado. Me imagino que los pone un poco en modo random, no sé. Porque yo no he puesto nada para que... Pero bueno, no sé. Eh, pues... No sé si irá por las armaduras, gente. O podemos hacer esta misión. Es que me tiraba si ir a hacer alguna misión. Vamos a hacer esta, venga. La de las guerras del vino, que es la de menos nivel. Examinando... Las guerras del vino Belgar. Examinando un tablón de anuncios en Toussaint, Geralt leyó el llamamiento de un funcionario ducal. Dicho empleado andaba buscando a todo tipo de vagabundos, caballeros andantes y mercenarios. El anuncio no parecía la típica oferta de trabajo para un brujo, pero aún así Geralt decidió averiguar más sobre la misteriosa propuesta. Vamos a hacer esta, de las guerras del vino. De hecho tenemos alguna misión más por ahí que podemos abrir. Si os acordáis, sobre todo en la ciudad de Beclerc. Tenemos alguna más, eh. Que la dejé marcada para luego abrirla, porque como ya tenía unas cuantas, dije no quiero abrir más. Vamos a ver esta... ¿Por dónde nos pilla esta? A ver. ¿Esta misión te gustó mucho? Pues si te gustó a ti, como tenemos gustos parecidos, plaga en viñedo, ojo, eh. Vale, puente de Plegmundo. Ah, mira, de hecho esta es una de las que dejé marcadas. Esta es una de las que dejé marcadas. Vale, eh... Pues podemos hacer un viaje rápido. Podemos hacer un viaje rápido. Vamos a hacer un viaje rápido, de hecho. Sí. Vamos a hacer un viaje rápido. Vamos a ir por aquí. Tiene que estar el indicador. Vaya chocito bueno. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tiene que ser un host. Tiene que ser un host, porque ya sé que cuando no me lo notifican la fuente de actividades es un host. Pues muchas gracias a quien me ha hecho el host. No sé quién me lo ha hecho, pero muchas gracias a quien me lo haya hecho. A ver. Además no es corta la de la guerra del vino. No es corta. Bueno, pues vamos a hacerla. Tengo un par de orillas. Hoy hasta las nueve que empiece el fútbol. Un par de orillas será el directo. Vale, vamos a ver. Aquí estamos. Ah, muchas gracias, Pavlovsky, por ese host. Muchísimas gracias. Es que no me lo notifica los hosts. No me los pone en lo de la fuente de actividades y no sé quién me los hace. Por cuatro generaciones. ¿Esto es lo que mi familia ha estado produciendo wine? Produciendo plonk unfit to drink, ¿me lo han hecho? ¿Qué es exactamente por eso que debería vender Belgaard a mí, no a él? As a ducal clerk, I must look after the duchy's best interests. Belgaard currently belongs to the treasury. The minister of the treasury has clearly expressed his desire that Belgaard be handed over to a responsible steward. Yet, diverse troubles beset both your present holdings. Until you resolve them and thus prove yourselves competent, selling Belgaard to either of you is out of the question. Ala. Ni pa' uno ni pa' otro. This is your fault. Mine? You're deranged woman. Huck, good folk. Beat known, Matilda de Vermetino is a cursed, spiteful lunatic. Doesn't look cursed to me, just really, really angry. Ticked her off quite a bit you have. Truly, how would you know? A shrewthamer, are you? En realidad lo sé sobre todo. En realidad lo sé todo sobre las mujeres. No, vamos a ir desobrados por la vida. A witcher. So no expert, I guess. But it doesn't take an expert to see when a woman's angry. Yeah, I suppose you speak the truth, brother. Wait, did you say witcher? Not seeking work, are you? You see, I wish to buy a vineyard. Belgaard. Yet that bloody bureaucrat's not likely to sell it to me until I settle my troubles at home, at Coronata. What kind of troubles we talking about? Ah, it's botched in more ways than one. The herbarium, infested with monsters. My steward, gone missing, with an entire transport of wine. And someone's abducted my herbalist. A lot of bad luck for one little vineyard. It's the problem, yeah. It's that Matilda, her handiwork. A sugar sweet face, a temper sharp as horseradish. So will you help? No trabajo gratis, amigo. Good look into it, but not for free. That goes without saying. What is your rate? Claro que si no tiene pasta para esto, no sé. Hombre, 700 es el mínimo. En serio. Bien, pues este tiene que tener pasta, eh. Vamos a pedirle, eh. 900. Un poquito, vale. Un poquito, un poquito. Te la dejo en 870. Vale, bien, bien. Es un trabajo bien pagado, eh. Vale, no habéis dicho nada. De acuerdo. Venga, pues te ayudaré. Aunque no creo que ya tenga nada culpa de nada, pero bueno, no sé. La veremos. Ella también va a querer hablar conmigo, ¿o qué? Claro, claro, si no pagan nada. Si no pagan cero. O sea, no se trabaja. O sea, no se trabaja. O sea que los dos tienen problemas similares. Vamos a tener que elegir. Vamos a tener que elegir. O sea, solo podemos ayudar a uno de los dos. Pues hombre, esta como que me cae mejor, no sé. A lo mejor me engaña. Pero las mujeres son mi debilidad en este caso. Vamos a hablar de mi recompensa. Él me pagaba bastante bien, ¿eh? Te lo digo. Él me pagaba eso mínimo. O sea que tú me tendrías que pagar por lo menos... 910. 905. 900. Elige más la recompensa más jugosa. No me dijo que te pagaba más. Sí, sí, por eso. Pero vamos, tampoco me va a pagar mucho más, me parece. El otro me pagaba cuánto. Ya no me acuerdo, pero... 960. Es que no sé cuánto me pagaba el otro ya. 70. Se va a cabrear. Al final se lo hago por menos, verás tú. 250. Entonces, ¿qué quieres, hija? ¿Cuánto me pagaba el otro? 825. Bueno. ¿El otro cuánto me daba? Es que yo creo que el otro me pagaba más. O sea, cabrón. Efectivamente. Yo creo que el otro me pagaba más. ¿Cuánto me había prometido el otro? 860, ¿no? ¿No? No, 875 no. Yo creo que eran 860. A ver. El otro me pagaba más, pero esta me cae... En principio parece que me cae mejor. El otro parece como más restirado, más... No sé. Venga, venga. Ayudaré a ti también, dice. O sea, creo que puedo ayudar a los dos. Porque ponía... Te ayudaré a ti también. Vale. Pues a ver. A ver, a ver. Tenemos vermentino y coronata. Efectivamente. Podemos ayudar a los dos. Perfecto. Pues... ¿Por dónde empezamos? Matilda o Aliam. Vamos a empezar por Matilda, venga. Vamos a empezar por Matilda. Vermentino. Vamos a vermentino. Por cierto, aquí también tenemos... Las granas de mí o Belga. Ah, vale. Porque ahora empieza otra... Vale. Vamos a leer este tablón de anuncios también, ya que lo tenemos aquí, al lado. A ver qué hay por aquí. Aviso. Chico joven, sano, guapo, atlético y sin vicios busca alma gemela. Las citas serán en un viñedo todos los martes y el tercer jueves de cada mes. Ahí, programando. Servicios de molienda. No hay mejor lugar para moler el grano que el molino del conde de la Croa. Reserva tu plaza en el molino todos los días a las 10 de la mañana. Capullo. Os he de decir que todos los que de una forma u otra estén asociados con el viñedo coronata son unos mamones. Que os den por culo. Coronata es uno de los que teníamos que ayudar, ¿no? Cocina imperial. La posada del gallotriz ofrece una amplia variedad de platos de la cocina nilgardiana. Proba la deliciosa terrina de liebre, la célebre sopa de cangrejo y las verduras cosechadas bajo el sol del imperio. Precios económicos. Larga vida su majestad imperial Emirvan M. Reis. Dave the Adam in Carb and Morbud. Es que no tiene apellidos este señor. Se contratan profesionales, aunque yo creo que el otro no eran apellidos, será nilgardiano y no sé lo que dirá. Se contratan profesionales de seguridad y transporte. Contrato a un grupo de profesionales de servicios de seguridad y combate armado. El trabajo consiste en escoltar tres carros de vino hasta Belhaven, descargarlos y regresar con bienes adquiridos. Se cubren los gastos de comida y alojamiento. Buscad a Pierre de Solves de la hacienda vermentino para ampliar la información. Advertencia, los vendimianos de vermentinos se zumban a sus pepes madres y uno de ellos también a su padre. Muy bien, los de vermentino que es donde tenemos que ir, o sea, estos yo creo que se han puesto anuncios el uno al otro para fastidiarse básicamente. Vale, este marcador por cierto, este marcador ya lo podemos quitar. No, este no lo podemos quitar, ¿cómo lo quito? ¿No lo puedo quitar? No veo... Abrir marcador de paneles personalizados, colocar punto de ruta... Vale, así, ya está. Ese ya lo quitamos. Y Sardini, ¿ya dónde estás? Ven por aquí. Que vamos al viñedo de esta buena mujer. Sí, pero tienen pique. Pero es que yo pensaba, digo, me van a hacer elegir entre uno u otro. Pero parece que puedo ayudar a los dos. Así que, oye, yo ayudo a los dos, que me paguen los dos. Y luego ya veremos. Aunque imagino que en este... Imagino que llegará un punto en el que tendremos que elegir. Pero bueno. De momento parece que podemos ayudar a los dos. Así que, vamos a ver. De hecho, el viñedo... Ya estamos en el viñedo vermentino. O sea, ya hemos llegado. Aquí al lado. Eso es lo que pasa cuando... Pues dos alindan y los dos tienen la misma tierra que les alinda, ¿sabes? Porque hay peleas, básicamente. Vale, aquí estamos. Tesoro escondido. A ver, a ver, a ver. Esto puede ser un necrófago. Puede ser. Que no es que lo sepa. Pero puede ser. ¡Uh, uh! Que hay muchos, que hay muchos. ¿Qué hace sardinillas? Las sardinillas se ha buen tolo. A ver. ¡Ay, que explota, que explota, que explota! ¿Qué son de los que explotan? Vale. Sin problema, ¿eh? Ya está. Solucionado. Solucionado el problema, de momento. ¿Qué os contáis, gente? ¿Qué tal va el sábado? No puedo abrir. Licor de cereza. Aquí. Vale, puede ser. Diario de Agustín, Tonelé. Llave del cofre de girasoles. A ver qué dice el diario. Es un tesoro, claramente. Grueso diario escrito con mano firme. Sin embargo, las últimas páginas están escritas en otra caligrafía llena de manchas y palabras tachadas. Un misterioso caballero se me ha acercado para preguntarme si aceptaría venderle las existencias de Tonelés que estamos preparando para la nueva variedad de vino. Lo rechacé con brusquedad, pues sé cuánto significa el nuevo vino para la señorita Matilda. Y lo mucho que depende del éxito de este vino. Al fin y al cabo, las cosas han estado muy tensas en el viñedo durante los últimos días. Ese caballero sumamente misterioso resultó ser también sumamente rico. Volví a visitarme de nuevo con una considerable bolsa de monedas. Maldita sea, va a ser muy difícil rechazarlo si vuelvo a ponerme en esa tesitura. Hoy me olvidé de cerrar las puertas del almacén de Tonelés. Me siento muy avergonzado. Este es el que ha traicionado a Matilda. Vamos a encontrar el cofre, porque si nos llevamos unos florines, tampoco vamos a decir que no. Y el campo de girasoles, ¿dónde está? Uh, está muy lejos, ¿eh? Está lejos. Está lejos. Pensaba que estaría más cerca, pero bueno, nunca. Rodini, ya ven aquí. Hay que coger el oro y luego ya seguimos investigando. A punto de enchufar la play, ¿no? A darle un poquito al vicio. La verdad que trabajé por la madrugada de tres hasta la una del mediodía. Vaya horario. Pero bueno, es lo que tienen los trabajos. Hay trabajos que son de noche y ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, vaya horarios, tío. Los trabajos de noche... Yo nunca he tenido un trabajo de horario nocturno, pero... Tiene que ser... Uf, tiene que ser durete, ¿eh? Vale, estamos por aquí. Y el cofre tiene que estar por aquí. El campo de girasoles, decía, o sea que... Míralo, aquí va a estar. Aquí va a estar. Bueno, era bastante sencillo. Sardinilla, como siempre, se va donde le da la gana. Y... Pues seguimos, 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 seguimos... Vermentino. Los primeros problemas son los de Vermentino. Venga, va. O vámonos. Ahora ya el trabajo te toca levantarte a las 3, claro. Le reparto que realmente empiezo a las 7 de la mañana. Uf. 4 horasas hasta que llegas al trabajo. O sea, te levantas a las 3... 4 horasas, tío. Eso es lo peor, ¿eh? Lo casi peor que el trabajo en sí. Probablemente. Tiene que estar... A ver, a ver, a ver, a ver. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Vale, a ver, a ver. No sé qué era lo que le hacía daño a esto. Los... De hecho es que no sé ni de qué tipo son. No me quedo con el tipo de las plantitas. Sirenas, sucubos... Vale, son malditos. O sea, que le va bien el fuego. Aceite para malditos. Perfecto. Pues malditos. ¿Es este? Ay, eh... Ay, eh... No veo dónde estoy. ¿Dónde está? Ah, es que está... Vale, 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 vale. Espera, 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 espera. Es que se mueve entre los... Un mullito de pollo. A ver si viene para acá. ¿Dónde vas? Muere. No muere, tío. ¿Dónde me aparece? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, hombre, ya... Uf, qué asco le tengo a estos bichos. Desde el Witcher 1, eh. Les tengo un asco... Que no puedo con ellos. Vale, a ver. Pistec. Y carta. Carta escrita en papel elegante. Lee estas órdenes detenidamente porque no voy a tolerar ninguna metedura de pata. Preséntate mañana en el punto acordado y recoge la siguiente entrega de vástagos. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para infestar vermentino. Más te vale que llegues en hora porque el equipo del otro viñedo te estará esperando. Posdata, no te olvides de la llave. O sea, que básicamente se han saboteado el 1 al 2. Explora Coronata en busca de pruebas de sabotaje. ¿Y Coronata dónde está? Uf, hay dos puntos aquí. El ordenador me está haciendo... Hay como ruidos raros. No sé si es que algo da con algo. Uy, que me cae el... Tío, yo creo que algo está dando en un... En un cable o algo así, tío, eh. Me da la sensación. Ahora ya no lo hace. Algo estaría rozando, tío. Algún ventilador o algo. A ver, vamos a investigar la Coronata. Ok, ¿cómo lo veis? Es opcional, pero yo creo que podríamos ir. Yo creo que podríamos ir, sí. Tenemos tres puntos, hay que investigar, eh. Uf, es que están repartidísimos, chaval. Pero repartidísimos, eh. Me da un poco pereza, pero... Bueno, venga. Me da un poco pereza, pero venga. Vamos a ir. A ver qué nos encontramos por allí. Es que todavía dudo, porque nos ha abierto la posibilidad de ayudar a los dos. Pero como hay cinco trabajos... Igual si le hacemos los cinco a uno ya no podemos hacer los del otro. No lo sé. A ver, lo que está claro es que se están saboteando el uno al otro. O sea, yo, sin investigar... Con lo poquito que he investigado ya estoy viendo de qué va a ir la historia, eh. Me parece que se están saboteando el uno al otro, claramente. Entonces ya supongo que será luego decidirte por el que te... Te haiga mejor. Bueno. Otro Akersport, tío. Con lo que me gustan, con lo que me gustan. ¿Dónde estás? Me cago en todo. Arde. Arde. No menos. Vale, creo que esto era como una aldea o algo así, ¿no? Aparte de ser un lugar de investigación, era una aldea o algo así. Qué bonito es. No me canso de decirlo, qué bonito es el ducado de Tusa, eh. Un sitio para quedarse, sin duda. Bueno. Vale, a ver, aquí que tenemos todo esto que me lo llevo. Vale, y los otros dos puntos siguen estando lejillos, pero bueno, vamos a ir a por ellos. Ah, y la espada la tenemos rota. Tenemos que haber fabricado igual algún... Puf, no tenemos para reparar espadas. Fallo tremendo ese. Siempre andamos escasos para el tema de reparación de espadas. Iremos con la espada mella. ¿Qué vamos a hacer? Aunque haga menos daño. Sí, me fijé, me fijé, me fijé, me fijé, Bright. Hola, Gaba, muy buenas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Venga, vamos a ver. Menos mal que Sardinilla es rápida como el viento. Y nos lleva rápido de un punto a otro del mapa. Sube Sardinilla. Esa es... Esa es cobarde. Por aquí, por aquí puedes. Ahí. Mira, 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 mira qué pradera. Mira qué pradera con los caballos. Qué bonito, tío. Qué bonito. No sé cuánto nos queda. Vale, aquí ya tenemos uno al lado. Bájate. En el otro lado había cofres, creo, y no los hemos cogido, pero bueno. Ojo que... Te digo también... Que no nos estamos curando... Y nos puede salir caro, ¿eh? Pero ¿por qué tiras el fuego a donde no corresponde? Vale. ¿Qué haces a puñetazos? ¿Estamos locos? Me van a matar. Me van a matar por la que me estás liando, Geralt. A ver. Yo veo londrina. ¿Por qué te has guardado la espada, Geralt? O es que se me ha roto. ¿Se me ha roto? No. A lo mejor se me ha roto, como en el Breath of the Wild. Venga, hombre, ya. Perdón si no escribo mucho, pero estoy acabando tareas. Nada, nada. No hay que pedir perdón por nada. Y cada uno habla... Se pasa, lo ve, cuando puede, cuando quiere, ¿vale? O sea, que perdón, nada. Todo lo contrario. Si dejáis un mensaje... Gracias. Gracias. Por cierto, voy a presentar una obra de teatro. Igual te tengo de fondo, ando dándole a full al F0GX. Por cierto, voy a presentar una obra de teatro por mi carrera. Por si te interesa y me dejas, mando un link para que vea en el GABA a actuar. Ah, bueno, pues déjalo. No me importa. Una obra de teatro. ¿Eres actor? Esto me lo llevo. A ver si tenemos aquí algún... Algo para saquear. O sea, quiero decir, algo para saquear alguna... En algún sitio que haya para reparar espadas, por ejemplo. Que me hace falta. La verdad. Pero creo que aquí hay poco... Poco asunto, ¿eh? Poco asunto por aquí. Esto no lo quiero, que estos son trastos... Necesario, buebete golondrina, Geralt. Nada. Vale, vámonos. Hemos quedado otro punto para explorar el sabotaje. Claro, en todos estos tres puntos es donde ha plantado... Pues eso. Habrán puesto bichos de estos para que el viñedo no sea muy... Muy productivo, lógicamente. Uy, uy, uy. No, no, no. Paso de ese tesoro. No vengo a eso. A lo mejor en otro momento me paso. Pero ahora mismo no... Persona en apuros, ¿eh? Vale, con vosotros va a funcionar mejor, Art. Con vosotros, Art. Va a funcionar. ¡Uh! Ahí. Así ya lo en el suelo. Y ya hemos liberado a este buen hombre. Lo en el suelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llamaste? Ah, mira, pues me vienes de lujo. Pero solo arreglas armaduras. Vale, vamos. Si me arreglaran la espada, te lo agradecería muchísimo, la verdad. Ando estudiando actuaciones en el proyecto final de este semestre. Luego por el Discord les aviso de FET. Vale, sin problema. Los bandidos no son tu único problema, ¿no crees? Vale, a ver, ¿me enseñas el género? De hecho, igual te puedo vender alguna cosilla. Este es de armaduras, pero bueno. A ver, pantalones de estos no estoy seguro si los tengo o no. Pero bueno, unos te puedo vender porque son iguales. Con lo cual, estos a usted, pues ojo que este también tiene pasta, ¿eh? Y esto también te lo voy a vender. A ver, saco unas monedillas, pues buenas son. Pero yo lo que querría... Quería para reparar espadas que tú no vas a tener, ¿a qué no? Herramientas de armero. Ah, pero puedo repararme... Me puede reparar la espada, ¿eh? 390. Vale, y también puedo hacer artesanía aquí. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Esto es lo que necesito. Aquí hay reparación de armas. De armaduras, no, de armas. De armas de novato. Me puedo hacer por lo menos un par de ellas, bueno. No es que sea mucho, pero... No es que sea mucho. Pero bueno, por lo menos me podré reparar la espada. Ay, que me... mira, que me la arregle. Que me la arregle la espada también, porque... Si no, ya voy a gastar lo que he hecho. Entonces, aunque me cueste un poco de la pasta, pero bueno. Reparar objetos equipados. 661. Venga. Me lo repara esto. Ahí está. Y vamos al 100%. Cuídate. Estupendo. Venga. Deja que Matilda tome el control de Belgar sin investigar los problemas de Coronata o continúe investigando y solucionar los problemas de Liam. No, ¿por qué? No quiero... Yo sí quiero investigar los problemas. Ah, que ya... Eran los cinco problemas que tenía, eran esos. Opcional en las notas. Vale. ¿Qué hacemos? Pues dejamos que Matilda tome el control de Belgar o continúe investigando y solucione los problemas de Liam. Vamos a... Yo creo que vamos a investigar primero los de Coronata. Y luego ya vemos qué hacemos. Ya cuando tengamos todo, tomamos una decisión. Está claro que a esta mujer la han saboteado. El otro, pues no sabemos. Pero esta mujer, claramente la han saboteado, ¿eh? Y el otro está... Bueno... También tiene cinco problemillas por aquí, pero bueno. Vamos a ver lo del otro, porque a lo mejor incluso podemos sacar algo más de dinero. Y el dinero siempre es bien, ya saben. De momento sí, ahora ya veremos si luego con las armaduras me lo tengo que gastar y tal. Pero sí, ahora mismo la verdad es que tenemos dinero. Tuvimos bastantes momentos en los que lo pasábamos mal con el dinero, pero ahora... Y tenemos una casa. Una casa perfectamente equipada. O sea, a todo trap. O sea, que no podemos... No, no podemos quejar. Ahora mismo, cuanto a dinero, no podemos quejar. Vale, aquí por aquí. Más de estos, tío. Con lo pelmas que son. Aceite para malditos, please. Este no sé si era uno de los puntos... Es que me resulta raro que en los dos casos... Sean criaturas de estas, lo que haya, ¿eh? Igual no se están fastidiando ninguno de los dos al otro. También creo que aquí. Un poco. Vale. Es que hay muchísimos aquí, ¿eh? Hay muchísimos, ¿eh? Hay como cinco o una cosa así. O ya, vale, ya. Se acabó. Sí, sí, destruyelo, destruyelo. Destruyelo porque si no... Porque si no la tenemos montada aquí otra vez enseguida. Vale. Esto me lo llevo. Todo esto también. Y todo esto también. Había dos. Lo que pasa es que, aunque solo haya dos, parece que hay como 20, ¿sabes? Vale, primer problema resuelto. Segundo problema, ¿dónde está? No está lejos, pero vamos a ir a caballo. Que tardamos bastante menos. Eh, eh, ¿qué había aquí? Joder. Gracias, gracias. Y tú eres muy majo. Tú eres muy majo. Por lo menos no me has dicho... ...ninguna cosa... ...grosera después de ayudarte. Que hay gente que después de ayudarlos todavía me dicen cosas groseras. La verdad es que esta parte del juego, aquí hay como muchas llanuras y son una pasada, ¿eh? Vale, a ver, vamos para acá. Ahí van a estar. Quédate aquí, sardinilla. Quédate aquí. Vamos a reponer fuerzas. Por cierto, tengo que dar la bienvenida a dos nuevos onerraquianos. Que fuera de directo se han unido, ¿vale? Se han andado a seguir aquí en Twitch. Que son LaLobby y Alejoxpareja. Alejoxpareja. Alejoxpareja, guau. Vaya nicks. Son unos nicks un poco difíciles, ¿eh? Pero bueno, bienvenidos a ambos. Tesoro protegido. Bienvenidos a ambos. Es que encima son bichos asquerosos porque se meten bajo tierra. Y son asquerosos. Porque no les puedo matar a gusto. No los puedo... Pasar por la espada como me gustaría. ¿Dónde estáis? Encima no los veo. A ver, pero... A ver. ¿Se quiere venir para acá? ¿Se quiere venir para acá y dejar de huir? Cerdo. Muy bien. Vale, uno menos. ¿Y el otro? Allí está. Geralt, hijo mío. Pasa por... No sé. Por un sitio que puedas pasar, básicamente. Pongo en la leche, tío. Pero, espera. Vamos a ponernos algo de comida en el inventario. Que se nos han acabado los pollos asados. Vale, esto me puede valer. Esto me puede valer. En serio, en serio. Si es que no lo veo. Si es que no veo dónde está. Si es que no veo dónde está. Es que está aquí metido en el árbol. Y qué asco de bicho. Venga ya, hombre. No desaparezcas, eh. No desaparezcas. Pues ya, hombre, ya. Toma el por saco ya, hombre. Estás... formando la paciencia. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a los dos. Como dice Bright. Me lo llevo, me lo llevo todo. Uf, qué mal acaba esta gente, eh. Sí, claramente está muerto. No hace... Solo no hacía falta que lo dijeras tú, Geral. Todos lo sabíamos ya. Aquí hay un cofre. Este cofre no lo podemos coger. Sí. ¿Qué pone aquí? A ver, a ver. Cuidado con el terror blanco. Zona peligrosa. No entrar. Cualquier pérdida de vidas o de bienes materiales será compensada por el conde Borgis de Salvares. Parece como un grifo, puede ser. Vamos a meditar un poquito. Una horita. Un poco, mucho. Lo suficiente para recuperar vida. Y... Y las pociones, a ver. Esa mina. Hay algo más por aquí. Que pueda rapiñear. Herramientas, vale. Comida. Espada de acero de la guardia ducal. A ver esa espada. No es mejor que la que lleva. La espada viperina. Esto no lo habíamos mejorado nosotros. Estas espadas. Mira que me extraña, eh. Y no tenemos grifos así potentes. Bueno. Vale, pues podemos... Ah, vale. Es que esto no es para... Fíjese con las piedras. Vale, a ver qué tenemos por aquí. 3% intensidad de señal. Pues esto a esto. Ahí. Lo ponemos a los dos. Vamos a mejorar un poco las espadas. Porque si no... Causar incineración me gusta. Congelar. Vale. Esta la podemos poner aquí. Esto también congelar. Y envenenar a esta. Vale. Así va bien. Al menos las hemos reforzado un poquito. Yo que pensaba que esas espadas estaban ya reforzadas. Pero bueno. Mira otra piedra runica. Justamente. Eso del bicho blanco es otra misión. No se acaban las misiones aquí, ¿eh? No, no, no. Ah, vale. Tienes el... El tesoro. Órdenes escritas en papel elegante. Si me fallas esta vez te despellejaré el lomo. Recoge la siguiente remesa de vástagos mañana del vivero de Tesant Mudna. Tenemos que infectar otro lugar en Coronata. Pero no tardes porque el equipo del viñedo que hay al otro lado del río tiene la llave. Es que me da la sensación... Es que me da la sensación... Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Es que me daba la sensación de que ni uno ni otro se han fastidiado. Que ha sido alguien. O un tercero. El que está fastidiándolos a los dos. Vale. O sea que ahora ya... No es elegir uno u otro, sino... Con esta carta que hemos encontrado parece que ya tenemos claro el sitio donde podemos investigar quién está detrás de estos sabotajes. Así que vamos a ver si lo encontramos. No sé cómo estará de lejos esto. De hecho ya me han desaparecido los otros cinco puntos que había allá. Me han desaparecido directamente. Uf, está lejísimos. Ruinas de... Es que a las ruinas esas... ¿A qué fuimos nosotros a esas ruinas? Fuimos a algo. A las ruinas de Teshamutna. Esas ruinas fuimos a algo, pero no me acuerdo aquella. Vale, podemos pasar por aquí... Vamos a hacer viaje rápido porque está lejísimo. Está lejísimos. Está lejísimos. Aquí está el cartel. ¿A qué fuimos a las ruinas de Teshamutna, tío? Me suena mucho. Hemos estado ahí, pero no me acuerdo para qué. Que no quiero montar en sardinilla. Joder, macho. Esta sardinilla a tres metros... Y pone montar en sardinilla. O sea, que no. Quiero ir al cartel. Eso. Vale. Y estamos, 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 estamos. Vale, vamos a ir aquí. No me acuerdo en qué hicimos en estas ruinas, tío. Uh, Banshees. Siete para espectros. Quita, sucia. Quita. Aparece. Dale, otro. Ya está. Esto sí que dan las Banshees. Mote un pescadito, Geral, para recuperar. Y seguimos. Está lejos. Si yo... No, no mucho, pero... Pero menos tardaremos, digamos, con sardinilla. Vámonos. Almacén abandonado. A ver. Pues el lugar debe ser este. A ver. Aquí, 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 aquí. Registra el almacén con tus sentidos de brujo. Vamos a ver. Antorcha, please. A ver qué nos encontramos aquí. No sé por qué cojo todo esto, tío. Luego... A ver, que luego lo podemos vender. Pero es que luego no lo vendo. Es que luego me lo quedo ahí... Por los siglos de los siglos, ¿sabes? No sé por qué. Mata. Cajo de bichos, tío. De verdad. Les voy a coger una manía. Luego se vende. Hola, Brostol. Ya, ya. Ha oído Brostol. Venta. Y aquí está. Brostol, en cuanto oye que hay que vender, aquí aparece, ¿eh? Bien. Ha ido bien. Sí, sí, sí. Estoy registrando el almacén. En la medida de lo posible, lo estoy registrando. Brostol oye farmeo y oye... Venta y ya aparece aquí. Vale, está aquí lo que buscamos. A ver. Informe del inventario. A ver qué dice. Lugar del inventario, vivero de arquespores vespidos. Nombre encabe, granja de setas cerca de Tesanmunna. Propietario comisionado del inventario, Conde Vladimir Crespi. Existencias bajo revisión, bulbos de arquespores vespidos. Número 6 bulbos latentes, 24 capullos. Vale, el Conde Vladimir este es el que lo ha... Es el que ha puesto la plaga, ¿eh? Cambios desde el último inventario, menos 12 bulbos. Transportados a Coronata por orden del Conde Crespi. Transportados a Armentino por orden del Conde Crespi. O sea, que es otro vampiro. Importante. Ahora algunos bulbos son demasiado maduros para transportarlos con seguridad. Dichos bulbos han de ser quemados. De lo contrario, germinarán en el vivero. Como ese. Unos Pokémon, ¿eh? Qué malos. Qué malos. Qué malos, qué malos. Ahí, ahí. Sí, 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 sí. Ya están quemados. Mira, aquí hay más. Qué malos todos. Que de aquí no puede salir nada bueno. De ahí no puede salir nada bueno. Anda, que tenía pocos aquí el Conde. El maldito ladón de Faraz te obliga a no dejar nada. Granja de setas para verlo. Vale, pues vamos a contarle lo que hemos descubierto a estos dos. Al final. Al final no tenía la culpa ninguno de ellos, ¿eh? Vale, tenemos aquí un lugar sin descubrir. Pero no voy a ir. Es que está lejísimo. O sea, el puente de plego. Es que venimos prácticamente. Pues eso, desde la otra punta del mapa. ¿Qué parece? Tú ves el mapa este cuando llegas aquí a Tuzán. Y ves esto y dices. Ah, bueno, pues tampoco es una zona tan grande. Pero sí, sí, sí. Sí es una zona grande, ¿eh? Es bastante grandecita. Cuando tienes que cruzar de una punta a otra del mapa. Cuidado, ¿eh? Están las guerras del vino. Pero muy avanzado para llevar 55 minutos de stream. Pues llevo 55... 57, sí. Eso es lo que llevo. Y la ha empezado hoy la misión, ¿eh? A ver, igual es que hemos tenido suerte cuando estábamos buscando pistas. Y hemos encontrado la importante pronto. Porque cuando me quedaban por conseguir alguna cosilla más, ¿eh? Pero, bueno... Ya como sea... Ah, imagino que la misión acabará aquí ya, no sé. Bueno, habrá que ir a por el conde a lo mejor. A ver. Vale, vamos a... Vamos a... Al puente. Vamos a contarles lo que hemos descubierto a estos dos. Ay, pero me gusta de día. Voy a meditar. Me gusta... Eh... Que sea de ahí. A mí la noche no... Soy diurno. ¿Será porque hiciste otros días explorando el mapa algunas de las misiones de limpiar a la Kaspores? No. Es que... Había en un punto en el que he encontrado a Kaspores. Pero otra vez hay anuncios aquí. Y en uno de los puntos ya no he tenido que buscar más. Porque he encontrado una pista que me ha guiado a donde veníamos. Al sitio este donde hemos encontrado todo el criadero de Kaspores. Vale, hablemos con ellos a ver. ¿Qué tiene de especial Belgard? Eso también me interesa. Amigo. O sea, que igual el conde lo que no quiere es unirse con nadie. Básicamente. Conozco la identidad de Saboteador. No, no. No, no es imposible. Los enfrentó. Los enfrentó. Los enfrentó. Malos. 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 Pero a mí me tendrías que pagar, ¿no? Vale, ayudo al consorcio de Elian y Matilda, vale, ya están unidos. Vale, pero nos quedan, efectivamente, los puntos que nos habían quedado tenemos que todavía solucionarlos, que son estos tres. Vale, pues vamos a ir a solucionarlos. Y oye, ya lo dejamos todo solucionado. A ver, ¿dónde está Sardini? Es Sardini ya donde se sube. Es Sardini ya donde se sube. Extraños compañeros de cama. Llaman a misiles. Sardini ya se ha quedado ahí y no puedo subir, así que avanzaré un poco. Y la llamaré. Yo estuve un par de horas haciendo misiles para cada una de las dos familias. Yo he ido a varios puntos, ¿eh? Para acá. Yo he ido a varios puntos hasta llegar a este acuerdo, hasta este fin de la investigación. Pero bueno, me quedan todavía, ¿eh? Como ves, me quedan tres. O sea, que igual sí que nos lleva. Llevamos hora y algo, pues igual hora y media sí que nos puede llevar. Hora y veinte. A ver, por aquí. Ahí, ahí, ahí ya he visto. Ya he visto que hay ahí, jaleo. Bueno, cogemos aceite para malditos. Sardini, pues venga. Al lío. A los malditos arquespores de las narices. Pues saca la espada, Geralt. ¿Por qué no saca? Qué manía este hombre. Qué manía de no sacar la espada, ¿eh? De verdad. Yo no sé por qué hay veces que no saca la espada, tío. No lo entiendo. Arde. 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 Ya está. Sardini ya ha visto algo en esa pared, dice. Arde. 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 Vale, el otro está muy lejos No mucho Ven aquí caballito Vamos al siguiente punto Y ya lo dejamos todo limpio Uy, que le ha pasado a estos hombres Son bandidos Pero muy solitos estáis Para pelear conmigo Lasca Lasca Uy, va Está Murió Pues para ser ladrones tenéis poco, eh A ver aquí en el cofre si hay algo Antojeras de las cinco virtudes de no sé qué ponía A ver, a ver, a ver Sesenta De las cinco virtudes caballerescas Es igual que esta O sea, y me gusta más Así que se le vamos a poner estas anteojeras A sardinillas A ver, me lo llevo Igual esto es algún tesoro, eh Puede ser Eh, eh, que había ahí Vale Vámonos Seguimos A ver sardinillas, qué tal te queda Esas anteojeras doradas Te queda muy bien Ahí no puedo cruzar con sardinillas Tengo que cruzar a patita, ¿no? Vale Pues no parecía estar tan lejos el siguiente punto, eh O eso me he colado No, está aquí al lado Está en aquel puente Ya he visto que hay un Hay dos trolls ahí Vale Vamos a ir preparados Porque si son trolls Habrá que ponerse aceite para constructos Y Bueno Achaca mucho, dice Achaca mucho, dice Pues gracias a que justamente acababa de Acababa de usar quen Si no me como esa piedra Pero vamos Cuidado a gusto No me gusta pelear con Con gente de esta, eh Tan duros De narices Tan duros Pero como ellos solos, eh Por mucho que uses aceites y tal Cuesta mucho matarlos Los golems y toda esta Toda esta peña Sí, los tonos azules del agua son Los escenarios son Bucólicos Másicamente Como de cuento Uno Y dos Esto me lo llevo Y el tesoro También El tesoro es Esto A ver esa carta que dice Hermano, dejo a un lado tus dudas Tus preocupaciones Tu sentimiento de culpa Lían de coronata No te paga prácticamente nada Y tienes una familia que mantener Haz lo que te digo Carga un carro con toneles De ese nuevo vino especiado Y por la noche en silencio Sácalos de la finca Dirígete al noroeste Y cuando cruces el arroyo Habrá unos hombres esperándote Entrégales los toneles Tienen que estar desesperados Por conseguir ese vino Porque me han dado una bolsa De monedas enormes Solo como anticipo Pero ten cuidado Hay un par de esos repugnantes trolls De piedra cazando Por el valle de Blesur Que como han acabado Hay unos trolls Los importaron Para el torneo Para que los caballeros Lucharan con ellos Y así divertir al público El caso es que huyeron Durante el transporte Y empezaron a matar A todo lo que se encontraba Por el camino Posdata Esconde la parte del anticipo Que te he enviado Porque si alguien te pilla Con ese dinero Empezarán a hacerte preguntas Y nuestro negocio Se irá al traste En menos que canta un gallo Posdata 2 Un consejo Entiérrala Entre un montón de estiércol Nadie mirará ahí Ah, es otra misión No, será un tesoro Básicamente Será otro tesoro Entiendo Vale, vamos a encontrar Ese dinero Sí, sí Vamos a buscar Ese dinero Está muy El dinero Donde la nariz Se ha escondido Este hombre el dinero Uff Súper lejos Con saldini Ya no tardaremos Tanto Pero Imagina ¿Os acordáis cuando La barra de vigor De De sardinilla ¿Otro tesoro? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Aquí? Sí ¿Os acordáis cuando La barra de vigor De sardinilla Eh 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 Se nos acababa Enseguida Qué tiempos Eh Estoy usando Cuen Con estos Pero bueno Nunca he usado Cuen con estos Pero bueno Tampoco es mala idea Porque puedes ir a saco Se acabó Ese salto Y ese salto Que ha dado Y ese salto Que ha dado Después de muerto ¿Qué me decís? Vale Espadicas Todo esto Está bien Para vender Para que nos den Dinericos A ver Y el tesoro Aquí hay otro ¿Qué es esto? A ver El tesoro Está aquí Un diagrama Mira Forme sin terminar Vale Paso de leerlo Es algo Relacionado Con los No Misión La vuelta al mundo En ocho días Mira No me fastidies Que tengo aquí ¿Es otra misión? ¿En serio? No ¿Dónde está? El cuenta El carro hundido En el lago Hay un tesoro En el lago Vamos a coger Que claro Así me lío Me lío Me lío Y al final Pues no avanzamos Ah pero si es el Que hemos cogido ya ¿No? O no Pues otro Ah es que hay un cofre Ahí Mira Mira Es el de antes Es el que vimos antes Pero no teníamos la llave Vale O sea Todo me lo llevo Y ahora Misiones Busca de tesoros Y el dinero Nunca sobra Que era por la que íbamos Era por el tesoro Que íbamos A A por las monedas De De esa persona Que había muerto En el puente A mano de los trolls Vale Ahora si Sardinilla Duerme en su establo Todavía aguanta más No lo he probado todavía No he probado todavía El establo De De Sardinilla La verdad No sé Si aguantará más o no Porque no Creo que no ha dormido todavía Nunca allí La pobre Pero bueno Vale El alijo Tiene que estar por aquí Y de señora Encuentra al hijo En un montón de estiércol ¿Dónde está el montón de estiércol? Eh Se veían moscas por ahí Moscas y estiércol Sabéis que Suelen ir unidas ¿No? ¿En dónde está el...? A lo mejor aquí Eh, eh Ahí, ahí Vale Tenemos la pasta Tenemos la pasta Y ahora Ahora, 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 ahora Aquí ¿Y cuál nos queda? ¿Cuál nos queda? ¿Cuál nos queda? Eh Nos queda una Que nos va a tocar Ir también a caballo Aquí Nos va a tocar también Ir a caballo Sardinilla ya se... Mira, mírala Si Sardinilla se mete sola En los establos No le hace falta a nadie ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso? Ni yo lo sé Sardinilla se mete sola A comer Y no No pide permiso A nadie A lo suyo, eh A lo suyo Sí, bueno Era un botín un poco escaso Pero, bueno ¿Qué vamos a hacer? Menos da una piedra Por aquí Tiene que estar Pero, ¿cómo que el campamento Esto que es de otra misión? Madre Este campamento Debe ser de otra misión Pero yo no venía A este campamento No sé de qué es esto Pero Está hecho unos zorros El campamento Básicamente Pero iba a otro lado Yo no venía aquí Persona en apuros A ver ¿Dónde está la persona en apuros? Uy, Gerard Eh, eh, eh Eh, eh, eh A ver Que te has quedado ahí, Gerard No me fastidies Que te has quedado atascado ¿En serio? A ver, a ver Igni, Igni Igni, Igni Igni, era el Igni ¡No va, chica! ¡Guardes! ¡No va, chica! ¡No va, chica! Madre mía No has comido, amigo Has comido Pero, pero Vamos Dame corchos En esperanza De colectar Un ransom Estoy seguro Pero Con los problemas de la maestra Liam Nunca podría haber pagado Ah, pero Estoy libre Y seguro Gracias a ti ¿Deberías necesitar Alguna ayuda? Tengo un Haciendo En la Coronada ¿Te vas a trabajar ahí? Pues vale Voy contigo Venga Aunque podía haber investigado Tenía que haber investigado La cueva Pero bueno Venga Da igual Tenía que haber investigado La cueva Y luego ir Pero bueno No pasa nada Había algo Interesante Pero Parece una elfa ¿Verdad? Parece que el viñedo Está un poco Desatendido Este dice como Con lo mismo Que el armero De antes Pero en la otra parte Básicamente Venga Enseñame el género No, era la caña Esos ingredientes Son muy importantes Ah, pues No lo sé No me he fijado Que ingredientes eran La verdad A ver Que tiene esta mujer Opción de restauración Perfume Bueno Básicamente tiene hierbas O sea que tampoco Es que me interese Así una barbaridad Pero la misión La hemos terminado Con esto Se supone, ¿no? Vuelve con Liam Y Matilda, claro Ya está todo eso Solucionado El puente además Lo tenemos aquí Justo al lado Con lo cual Pues estupendo Quiten, hombre De en medio Es que siempre En medio la gente Por favor De hecho el puente Está ahí al lado O sea que No vamos ni a coger A Sardinilla Esta vez Cómete un pescado Gerard Y así recupera La salud al 100% Vale, pues esta misión La hemos dejado Finiquitada Ya están resueltos Los problemas Pues pagándome Exacto 869 Me da este Y 825 Pastón, ¿eh? Pastón Que nos acabamos De llevar Venga, vale Vamos O sea que todavía No hemos terminado Parece Mi padre Yo Trabajo pero Yo trabajo pero Hombre Pero Que menos que Un poquito pasta Ojo que me pueden pagar Muy bien aquí Vamos a ir a los 1100 1070 1075 Me lo dan, tío Tenía que haber pedido más Bueno, pues nada Claro, claro Con mil y pico Es el contrato Que mejor nos van a pagar Yo se les pido más Venga, bray Dímelo Pesetero Dímelo Pues hay que seguir resolviendo problemas Ahora aquí En los de En el viñedo de Belga Oye, que bonito Este me gusta más Este está más chulo Hay que seguir resolviendo Problemillas Por aquí Uf Estos también están esparcidos Vale, sí que no se nos va a ir a dar dos horas Como decía Broster Es que nos quedaba esto Nos quedaban todavía los Nos quedaban todavía los Pues hemos resuelto uno de los cinco Lo hemos resuelto antes ¿Ves? Ahí está Bright Diciéndome pesetero No podía faltar Me has pillado escribiéndolo Sí, sí, bróstola esto Efectivamente Nos quedaban otros Es que no Creía que ya no había más Pero sí Ya con esto Claro que se te va a otra Vamos que se nos va a ir el directo En esta misión Básicamente Pero bueno Oye, es una misión Que también pagan bien Cuando nos hacía falta Dinero para la casa De haberlo sabido Igual nos hubiéramos venido A esta misión Y hubiéramos sacado Mucha más pasta Que con los Encargos del Camarlengo Vamos, igual no Seguro Uh Dracónidos Hacía mucho tiempo Muchísimo tiempo Porque nos encontrábamos Un bicho de este Pero muchísimo Ojo Ojo Pero sí Empiezas tú Vale, este creo que era Art Este sí Esto sabía que atontarlos Con Art Ya no me acordaba ¿Ves? Como llevaba mucho tiempo Sin pelear con uno Ya no me acordaba Estos con Art Y el Aceite Van rápido Sin problemas Sin problemas Eslizones Sin problema, eh No lo hemos cargado Sin problema Antes de empezar la misión Ya resuelto una parte Sí, por eso digo Que alguno Sí que algún punto Lo habremos resuelto antes Sin habernos dado cuenta O en alguna interrogación Que hicimos antes O algo Pero vamos En los otros No había ninguno resuelto En los otros Sí que los hemos resuelto Todos Vale Siguiente Destino Vamos a subir de nivel Muy pronto ya A ver Sardinilla Espera ¿De dónde hemos matado al...? ¿Están haciendo un cementerio? Más que No sé si es un viñedo Pero si es un viñedo Ahora mismo parece más un cementerio Que un viñedo ¿Qué es esto? Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo todo Vámonos Siguiente destino Eh, eh Hay un cofre ahí Eh, eh Que he visto un cofre Que he visto un cofre No vamos a dejar el cofre Estaríamos locos Si nos dejáramos ahí un cofre ¿Y este señor Que ha subido a la carreta? Carta con sello De Castel Ravelo Querido primo Basándome en lo que entendí Por tu última carta Los rumores sobre el exceso De gravamen Sobre Belga No son exagerados En mi opinión No tiene sentido Que esperes a que haya Un nuevo dueño Los trámites Que implica el traspaso De un viñedo tan importante Durarán meses Y mientras tanto La finca se echará a perder Mencionaste que tuviste Que despedir A todos los guardias Del viñedo ¿Quién te protegerá ahora De los animales salvajes? Sabes muy bien Que el bosque de Caroberta Está lleno de ellos Podrían atacarte En cualquier momento Estoy preocupado por ti Ya he hablado con Mase Fabricio Y piensa que un administrador Tan cualificado como tú No tardaría en encontrar Trabajo por aquí Así pues Deja de hacerte el héroe Y vente conmigo Aguardo tu llegada Ojalá inminente Tu querido primo Emil de Castel Ravelo Por Ravelo Ravelo Si no se dice Pues no El primo No hizo mucho caso De su primo Y mira como acababa Ahí en un carro Con las tripas fuera Básicamente Vale Vale Madre mía Madre mía Que Que Caminatas nos damos Para hacer esta misión Realmente muchas veces No es lo que tardes En hacer la misión Sino las caminatas Que te tienes que pegar Para conseguir hacerla Otro trola Que si No Que va a ser este Vale Este es insectoide Creo Y este De Irden No le gustaba mucho No le gustaba mucho Ahí 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 No No Por el otro lado Por el otro lado Ahí Ahí Dale 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 Mira aquí ¿Por qué no venís aquí? Cobarde Ese sí A este sí A este sí Le hemos enganchado A ti sí Te hemos enganchado Dale Dale Uno menos Ven aquí Ven aquí Más joven Ahí Ahí te tengo Otro punto Liberado Con éxito Vale Y destruimos El nido Y arregla Y otra cosilla Arregla Ahí está Subida de nivel 49 Me cuesta menos Subir de nivel Aquí que en el Fall Guys En el Fall Guys Me cuesta Bastante más Ok Vale Vamos al siguiente punto Vámonos Sí He pasado por la zona De los molinos Sí He pasado antes Por ahí Fíjate Esta pradera Estas praderas Con los caballos Me encantan Molaría que fuera Como en el Breath of the Wild Que pudieras coger caballos salvajes Y cogerte Pero claro Como Geralt Solo tiene su Sardinilla No En cuanto a la historia No tendría mucho sentido Pero Oiga bueno Realmente Sardinilla No siempre es el mismo caballo Es decir Lo que pasa es que Geralt A todos los caballos que tiene A todas las yeguas Las llama Sardinilla Pero obviamente Sardinilla Muere algunas veces En combates Y tal Y en el final pues Tiene a otro Tiene a A ver A ver A ver si venís por aquí ¿No voy a salir por aquí? ¿En serio? ¿En serio? No No vais a salir ¿En serio? Ahí, ahí, ahí Se ha quedado Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Pongo la leche Como golpean Tío Ahí, ahí Venga Uno menos Ya está Ahí son difíciles También son difíciles Estos Se lo ponen Complicadete Vale El tesoro está Esto era el tesoro Es que no miro ni lo que me llevo Me lo llevo y punto Y ya está Vale, me queda uno nada más La espada ya se me ha roto A ver, vamos a arreglarla Vamos a arreglarla Ahí Esos puntos de habilidad De nivel Me los voy a guardar Para ver si podemos Conseguir alguna mejora De las nuevas ¿Sabéis? Tendríamos que subir otro nivel Creo que lo podremos subir Pero Puedes llevar un caballo salvaje En un monjeo del juego original Y estos bichos además También sueltan objetos Muy importantes En el juego original No me acuerdo Si hicimos alguna misión De caballos salvajes No me acuerdo A ver Móvete, móvete, móvete Sardinilla Sin nada Aquí donde tenemos que ir ¿Por qué nos paramos? No sé por qué me he parado Pero bueno Ya está No sé por qué me he parado Sinceramente Tenía ojo de haber seguido A ver, porque me han bloqueado Eso es verdad Me han negado bloqueado ahí Y Sardinilla no avanzaba Aquí está lo del gran maestro del lobo Tenemos justo aquí al lado Para buscar lo de La armadura del maestro del lobo Persona en apuros Vale Vamos Móvete, móvete Móvete, sardinilla Móvete, móvete No, que me matan Que me matan Hostia Que Espérate a ver Dónde ha guardado ahora Chaval Espérate a ver Dónde ha guardado ahora Joder Y menos mal Que hace auto guardado De vez en cuando Si no Por no bajarme del caballo Por hacer el monger Por hacer el monger Vale Me ha guardado aquí Menos mal Por hacer el monger Me han matado Básicamente Por ir de sobra Por la vida No Me quería reparar Pero Vale A ver que decís En una misión de la trama principal En la que hay un árbol maldito En el que hay que visitar Bajo tierra Yo me monté En el unicornio de mentira De esta expansión La risa era Por el comentario de Bray Un unicornio de mentira Yo creo que yo no he visto Nada de eso O no me acuerdo Ya sabéis que mi memoria Es rágil Vale Ahora si hay aquí vargues Si podemos evitarlo Las evitamos Que de hecho creo que estaban ahí No Ha sido aquí al pasar el puente Donde estaban Míralas Vamos a pasar el bonger A ver Avanza Avanza Vale Y ahora No hagas la misma de antes Baja Y con tranquilidad Nos cargamos a todos estos Lo que haces con hirve Me he cambiado la señal A ver ¿Puedes descargárselos a pie? A ver A ver los listos Verán los listos Estos son los listos Estos son los listos Verás Verás el arquero Donde va a ir Verás a donde va a ir El arquero Si es que Voy a matar el primero Por listo Por listo el primero Y el segundo Que puñalad Que puñalad La he metido ahí En el corazón Madre mía Que puñalad No digo el unicornio De Yen Ya ya Ese si me acordaba Digo el que sale Que le tienes que quitar Una flor a lo de la cabeza Que lo haces con Enrieta Ah vale Ya ya sé Cual dices Creo Vale Y este es Belgar nos espera Nos vemos allí Si porque quiero ver Que hay por aquí Coronas Y aquí también puedo sacar No Que haces Y aquí también puedo sacar Un poquito de pasta Y esto Vale Pues ahora sí Ya tenemos que ir a ver a Otra vez a Lilia Y a Matilda Es que No me va a dar tiempo A coger Porque estamos aquí Gusto al lado De lo de la De lo de coger La armadura magistral Pero es que no me va a dar tiempo Porque Ya son casi menos 20 Quiero ver el fútbol A las 9 Entonces No tiene sentido Que No tiene sentido Que empiece a hacer eso Porque no lo voy a acabar Entonces vamos a ir a ver A Lilia A Matilda Si puedo salir de aquí Que me he metido Donde no debo Como siempre A ver Por aquí De hecho El palacio de Termes Es que me suena que aquí también hemos estado En otra ocasión Para algo Vale Que no sé A todo esto Voy a hacer viajes rápido Pero no sé Si dónde están Estos dos Bueno Viñedo Belgar Hay aquí un Más o menos cerca Hay un indicador Espero que les hemos montado aquí Un imperio de viñedos ¿Sabes? Porque se lo hemos montado nosotros Como quien dice Hay un herrero aquí Este es el herrero El que acabamos de salvar A que sí Seguro Efectivamente A ver Que tienes Igual te puedo vender Algunas cosas No tiene mucho dinero Este No tienes mucho dinero No te voy a vender nada Porque No tienes mucha pasta No No me convence Lo que tienes No me convence Me caes bien Pero no me convence Venga Vamos a ver A estos dos Por aquí ¿Dónde estáis? Aquí Ya lo habéis conseguido Ahora sí Me gusta mucho El acento de los de tu sangre En plan ruso Estamos preparando Una sorpresa para ti Qué sorpresa Bueno Hemos hecho la misión Esta Espera tres días Y luego ve a Ve a ver a Liam y Matilda Ah Tres días Bueno pues vamos a hacer Tres días Venga Uno Vamos a esperar Tres días Diecisiete mil Ahora sí estamos Voy antes de pasta Dos Sí Tienes razón Brostol Nos podía haber alargado Las espadas Te doy la razón Y tres Bueno no serán tres exactamente Igual hay que pasar Un poquito más Vamos a pasar hasta ahí Ahí Y a ver Qué sorpresa nos tienen Preparados estos dos Oye ya esto ha cambiado Esto tiene ya otra pinta Mira mira Esto ya tiene otra pinta Aquí ya toda la gente Bebiendo vino Ahí los tenemos Ahí Veo que os lleváis bien Uy estos dos No doy detalles No doy detalles Qué sorpresa es esa ¿Cuál es la sorpresa? ¿Algo nuevo monstruo que necesito matar? No Algo Algo Mucho más agradable Hemos producido un vino Seguramente los mejores Sommeliers Puede solo Dethrone Est Est Podemos ponerle un nombre Ah qué bueno Podemos ponerle un nombre al vino Geralde Rivia Carnicero de Blaviken No Carnicero de Blaviken No porque a Geralde no le gusta lo de Carnicero de Blaviken O Lobo Blanco Hombre el Lobo Blanco para un vino suena muy bien El amor Lobo Blanco o Geralde Rivia Geralde Rivia es como A mí me gusta más Lobo Blanco ¿O qué? ¿Qué os gusta más? Geralde Rivia o Lobo Blanco A mí me gusta más Lobo Blanco Me suena más a nombre de vino La verdad Pero bueno Lo que digáis Venga le damos el nombre que vosotros queráis En mi primera partida fue Carnicero de Blaviken Y en la segunda Lobo Blanco A mí Carnicero de Blaviken no me gusta No por nada Sino porque Al propio Geral Lo de Carnicero de Blaviken Pues es como que ahí Empezó a cogerse una fama ahí rara Que no se correspondía con la realidad Bueno si habéis visto Aunque no hayáis leído el libro Si habéis visto el primer capítulo de la serie de Netflix Es ahí cuando le empiezan a llamar Carnicero de Blaviken Por lo que pasa en ese primer capítulo de la serie Yo le puse Geralde Le ponemos Geralde Nos gusta Geralde Rivia Lobo Y como solo estáis dos chateando Pues a ver si Alguien que no esté chateando A ver si desempata Porque si no le pongo yo el que quiera Venga a ver si alguien se anima Doy Treinta segundillos Por si alguien de los que se está viendo Quiere votar En el chat Treinta segundillos El fútbol en quince minutos empieza No puedo dar marcha Tienes que decidir No si no dice nadie nada decido Claro Si no dice nadie nada decido Nadie Nadie más Parece que no Bueno pues nada Venga lobo Ahora Bright cambia Seguro Bright Venga venga Pues lobo Venga lobo Que a mi también me gustaba más lobo Venga Venga No no White Wolf Wild With character It fits perfectly If you wouldn't mind We'd like to send a few bottles To your home Every so often I'd be honored Thanks Claro No We thank you Take care witcher Bueno Y ahora si misión cumplida gente Bueno pues nos han puesto un vino Con nuestro nombre oye Está muy bien Mira mira como el que toca la flauta Que majo Han puesto un vino con nuestro nombre Tras esta misión Una misión Que desde luego ha tenido mucho trabajo Pero también nos ha reportado Gente de bastantes beneficios Y creo que es un buen momento Ahora como os decía Pues para dejarlo Justo A Aquí En este punto Habiendo hecho esta misión No hemos avanzado mucho O sea hemos avanzado Porque esta misión era larga Pero bueno Todavía nos queda mucha secundaria por hacer O sea que hasta que podamos retomar la principal Por aquello de que estamos en un punto En el que luego a lo mejor No vamos a poder hacer alguna secundaria Que esto Pues Nos queda Nos queda todavía trabajo Nos queda todavía trabajo por hacer Pero bueno Poco a poco Poco a poco Lo iremos haciendo El torneo de win También me ha llamado hoy bastante Pero al final Esta misión ha sido larga Entonces no No ha dado tiempo a hacer mucho Pero bueno Otro día Otro día seguiremos Gente Aquí en el viñedo de Belgard Lo vamos a dejar por hoy Nos enviarán unas botellas de vino Por nuestros buenos servicios prestados Gente Como siempre os pido Que os quedéis un segundito Porque después de la despedida Voy a hacer un raid ¿Vale? O si hay alguien interesante En directo haré un raid Y nada gente Aquí lo vamos a dejar Como siempre espero que os haya gustado Si es así Y estáis aquí en Twitch Dadle al follow Dadle a seguir Dadle al corazoncito Y si estáis en Youtube Dadle a like Compartir en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Muchísimas gracias a todos Los que os habéis pasado por el directo Muchísimas gracias a todos Que lo veáis en diferido Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente directo Y nos vemos en el siguiente let's play Un saludo gente Y hasta la próxima Chao